Hola chicas de youtube, en esta oportunidad voy a mostrar el kit de incorporación de Violeta ya que no lo hice, bueno lo hice en el otro video pero no se escucha mucho y bueno, me lo hice grabando y no se vio, así que lo voy a mostrar en este canal así que bueno, así vino la bolsita nomás que para la gente que no le llego o no, todavía no empezó a vender Violeta lo guardé acá, en esta bolsa, vamos a ir sacando las cosas tenemos acá la agenda, esta es una agenda que te da Violeta para que pases los pedidos y esas cosas, está muy bonita después tenemos este sobrecito que es para poner la ganancia después tenemos esta cartilla que dice productos y es para mostrarle a la gente, a los clientes ahora sí quiero aclarar que esto es gratis, no te lo cobran esta bolsita te la da Violeta gratis acá tenemos la agenda, más chiquita que también es para para anotar se ve así después tenemos esto que es el círculo brillante 2020 vamos a abrirlo esto es para los que venden bastante así que bueno ahí se ven lo que te podés ganar y los círculos que podés tener están la revendedora zafiro revendedora esmeral la revendedora rubí revendedora brillante y ahí te dice más o menos después tenemos acá otra cosa otra cosa esto es una cartilla de fragancias que te dice tanto como masculinas y femeninas que te muestra el aroma de cada fragancia el tipo de piel esmeral después tenemos acá tenemos otro tenemos este que es el programa de crecimiento los premios acá tenemos este que es como puedo bueno acá puedes comprarte otra bolsita esta creo que te la cobran no tengo mucha idea así acá tenemos esta cartilla que está en la campaña campaña 4 esta es la que voy a hacer en la mobsi así que todavía no lo hice no lo voy a hacer y acá te muestro acá los colores las paletas más o menos para que la gente tenga una idea las clientas que van cuando vas a le mostras más o menos a ver qué más falta acá tenemos el programa de unidades que es para para los que venden acá están todos los premios que te puedes ganar por indicar ¿no? por indicar personas acá tenemos me cuesta un poco de abrir más me cuesta bastante abrir esto pero bueno esto yo lo mostré lo mostré y por último me voy a mostrar esto que es muestras de perfumes pasa que me cuesta una mano me cuesta abrirlo acá tienen perfumes de hombres de mujeres son creo que son diez muestras si no me equivoco esperen a ver si la puedo sacar para niños ya lo saqué me cuesta un montón bueno ahí están los perfumes lo bueno es que dice el nombre en cada perfume creo que son 10 tenemos que ir para niños, para mujeres y hombres con eso es todo más o menos lo que nos trae el kit que este es gratis después tenemos el otro que cobra yo tengo la bolsa tengo la bolsita este sí, este está un poco ordenado este sí te cobran pero no tengo las cosas de adentro porque yo antes le vendía a mi tía así que me quedé con la bolsita este creo que te cobran y la única diferencia es que que te lo cobran y que lo que sería la billetera es un poco mejor pero bueno, no hay mucha diferencia bueno, espero que os haya gustado el video nos vemos en el próximo bye